Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti Son los brazos del dulce amor del Señor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador 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 Este está diciendo hijo, estáte quieto, estáte tranquilo, está eso, te está pasando la mano y yo no escuchaba. No le dejé otra opción a Dios más que ponerme en esta karma porque si no yo estuviese muerto. Yo en el accidente, en el accidente me mataba, yo solito me iba a matar. El diablo me quería matar porque el diablo en el hospital trató de matar a mi hermano y no pudo. Yo en el hospital entré, o sea me accidenté, me recogieron no sé quién, en el hospital de Talara, estuve, desperté a las 7 de la noche y me accidenté que tengo 5 de la mañana el domingo, desperté a las 7 de la noche y abrí los ojos viendo mi hermano el gordo con la hermana de pata que manejaba, que era mi amiga. Digo, oye, ¿qué me ha pasado? Te has accidentado, no te muevas. Dame un cigarro, no, dicen que no he fumido. Me he dormido, dicen que me he despertado temprano, me han subido una ambulancia, me han ido al aeropuerto, me han subido un avión, o sea avión de esto, me trae un fósil con los asientos echados, oxígeno, me entrego a Lima, llegando al aeropuerto ya empezó a faltarme el aire, se me empezó a paralizar el pecho. Me recogió la ambulancia, entrando, lo que está en la área, lo pude respirar, me entubaba un respirador, todo bueno. Entonces ahí yo he estado 6 meses en una máquina de respirar, ¿no? Me rompí la tercera cervical y la cuarta, he tenido en mano una úlcera del 60% del estómago, me pusieron 35 litros de sangre, no unidad de san litro, 135 unidad de sangre. Y ahí el médico que me operó, dijo el papá, señor Osirio, va a respirar, porque yo he visto que su diafragma, él dijo, mueve. Con los médicos le he dicho al papá, 5% de probabilidades de que viva, y si vive, con un respirador por la vida. Durante cuatro años, o cinco, ha vivido tomando ocho tramares diarios. Los médicos me querían quitar eso, y no podían, me daban cosas parecidas. Hermano, y fumaba, 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 y tramal, y tramal, y tramal, hasta que vino un amigo, que hacía mucho, desde la infancia, muchos años no lo veía, y él era pastor, y él era un hombre de muchachos, un chico muy muy violento, y pericoso, y maloso. Y cuando viene un pan de Dios, el pan de Dios le dijo, ¿qué le pasó a este compadre? Y me empezó a contar que había conocido a Cristo, que era un cristiano, y todo. Empezamos a leer la Biblia, hermano, y un día me dijo para orar, ¿no? Por mi problema de tramal. Me dijo, el Señor te va a liberar. Oramos un miércoles a la 10 de la noche, hermano, y me desperté el jueves, y no volví a desear el tramal. Y a la semana siguiente oramos de nuevo miércoles a la 10 de la noche, para que deje el cigarro, hermano, y después me desperté, y no volví a fumar un cigarro. Me he vuelto a fumar un cigarro hace 10 años, 11 años. El Señor me liberó de eso también. Entonces, lo que parece una desgracia que es eso, hermano, para mí fue una bendición, porque me conservó la vida, ¿no? Conocí a Cristo. Como todos los cristianos sean católicos, sean evangélicos, soy salvo, tengo una vida que me está esperando eterna con Dios. Ayudo a los demás, a veces tengo mis pequeñas depresiones, a veces me siento inútil, pero otras veces me siento muy útil, y eso me da mucha satisfacción. Y es así, pues, hermano, o sea, mi vida es distinta a lo que era antes. Pero, inclusive, el Señor me guarda más despecado, hermano, y no me puedo escapar a ser de la mía, o la chica, así que tú vas tranquilito con el Señor, porque vas a ver de repente que tengo puntos débiles. La verdad es que estoy, hermano, con la ayuda de Dios. Mi papá hace, cuando fue diez días, ¿qué pareció? Que era mi papá y mamá mis compañeros, ¿no? Me he quedado sin la mitad de mi compañía, pero, hermano, con la ayuda de Dios estamos saliendo delante de mi casa, moralmente, anímicamente, y también económicamente, ¿no? El Señor nos está ayudando maravillosamente. Así que, hermano, la solución a los problemas es Jesucristo. ¿Qué mensaje te gustaría darle a los hermanos latinos que han escuchado tu testimonio, hermano? Dos mensajes, hermano. Que Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan 14, 6, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no era por Él. Jesucristo dijo que Él era la verdad, y dijo que era el camino hacia Dios. O sea, que siguiendo sus pasos, el camino que Él nos mostró, su ejemplo, éramos a Dios. Y que Jesucristo, hermano, es la solución a todos los problemas. Ha sido la solución a mi problema. Un problema que, para muchos, quizá les parezca incomprensible, como yo pueda estar hablando, hasta para lo menos les parece incomprensible que ni siquiera que esté vivo. Mucha gente entenderá este pato, o está loco, o en medio de los ojos, o qué le pasa, no se acuerda de su realidad. Para mí este problema fue una bendición. Porque yo debería estar muerto hace 15 años, o sea, yo, un mes, dos meses después de ese accidente, si no me hubiese pasado nada, me hubiese muerto. Un otro accidente. Y, hermano, y si Cristo fue la solución a mi problema, esa es la solución a los problemas de los demás, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. El problema económico, eso es lo más fácil de solucionar. El problema de salud también. Bueno, Dios hace milagros. Yo he visto milagros. O sea, milagros, cosas inexplicables. Si no le puede sanar un cáncer, o sea. Si no, que Dios hace las cosas conforme a su voluntad. Porque Él conoce todo, o sea. No, Dios no es nuestro títere para decirle, Padre, cura mi cáncer y el común no te cura, no. Dios ve. O sea, si es conveniente curarte, si va a ser para un bien en tu vida, para el Dios de los demás te cura. Yo todos los días veo el poder sobrenatural de Dios en mi vida y en mi corazón. A todos los hermanos de Él le digo que se afirmen en la fe, que permanezcan en la fe. Y que por más que vengan dificultades y pruebas, no traten bien. Porque las pruebas no vienen para que Dios sepa si le amamos. Porque Dios lo sabe todo. Las pruebas vienen para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Porque Él nos prometió que de todas las pruebas nos iba a sacar victoriosos. Pero la gente dice, no. Pero las pruebas vienen, no. Porque Dios te prueba para ver si lo amamos. Dios sabe si lo amamos o no. Las pruebas vienen para que cuando tú superes la prueba con la ayuda de Dios, tu fe en Dios cree. Es para enseñarnos a nosotros a creer más en Dios. Y gracias a Dios, a Jesucristo, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia y a mis amigos. Como ustedes. Si uno tiene buen humor, buena nostalgia y en los momentos difíciles siempre me acompaño. Gracias. 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 Gracias.